Ok, gracias hermana, luego seguimos con nuestra hermana Mayra Muñoz, verdad, una representante del modelaje en nuestra comunidad Así que, gracias hermana, bendiciones, que bueno voy a acompañar, malda que yo, mire, vamos a poner tacones yo también hermano, ok, vamos a poner tacones, amén Ay, apures hermano que no aguanto, gracias hermano Bien, vamos a ver nuestra hermana Claudia Melgar también, que privilegio, que soltura, hermana de veras, bien escogida su carrera, gracias por acompañarnos de veras Una bendición, ven hermana, gracias, por favor ahí, gracias, amén Luego seguimos con nuestra hermana Teresa Galván, por favor de Azosal, nos honra también, gracias hermana por su participación Ellos es el segundo año también, que están con nosotros, gracias hermana Teresa, amén Amén, permítame Y para terminar nuestro hermano, querido hermano en Cristo, nuestro hermano Balvino Avilés, también nos honra con su presencia, por favor hermano Prácticamente bendito entre todas las invitadas, mire Amén Amén, gracias hermano, gracias Ahí se las etiquetamos en el tabernáculo de Hollywood, verdad, así que no hay problema, ahí pueden buscarlas Nuestro hermano, este, como se llama, tiene una preciosa cámara Así hermano, le prometo unos 10, 12 Gracias, gracias Gracias.